Hola, hoy vamos a hacer un zapatero con triple y tubos de PVC. Antes de empezar a construir el zapatero, mido cuál es el tamaño de mi closet. 80 centímetros. Voy a usar tablas de 30 centímetros de ancho, o sea que podrás comprar un listón de pino de 1 por 12 pulgadas de 3 metros de largo, y con eso te alcanza para hacer el zapatero de 3 pisos. Para hacer los cortes voy a usar mi sierra circular y una escuadra. Yo ya tengo las tablas de triplex de 6.4 milímetros cortadas en tiras de 30 centímetros por 244 que viene una plancha original. En mi país, una lámina completa de triplex de 6.4 milímetros cuesta como 17, y de ella nos alcanza para hacer hasta 4 zapateros de 80 centímetros de largo cada uno. Y para ahorrarnos cortes o herramientas, en la tienda donde compremos el triplex, podemos pedir que nos corten la madera a los tamaños necesarios. Posiblemente nada más necesiten un zapatero, no 4, pero entonces los otros 3 los puedes dar de regalo de cumpleaños, del día de la madre, de navidad, yo que sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tenemos nuestras 3 tablas de 30 por 80, le elimino los bordes cortantes y puntiagudos usando una lija número 80. Como dice en el título del video, vamos a usar tubos de PVC, exactamente 8 tubos de 16 centímetros de alto y 4 de 4 centímetros, 4 tapas y 12 uniones. Con esta altura alcanzamos a meter dentro del zapatero hasta tacones de 15 centímetros de alto. Estoy pensando en mi esposa. Marco por donde realizaré la perforación necesaria para que pasen los tubos de PVC usando una broca de espada del tamaño de los tubos, en este caso 3 cuartos de pulgadas. Para que me queden exactamente en el mismo lugar en las 3 tablas, las realizo al tiempo. Cuando estoy llegando a la tercera tabla, me detengo, volteo las tablas y termino de hacer el hueco por el otro lado. A partir de ahora es unir las piezas, una unión, un tubo, una unión, un tubo. La idea es que las tablas descansen sobre las uniones, que son más gordas que 3 cuartos de pulgada. Como ves, se tambalea mucho. Para arreglarlo, volví a la tienda y compré estos señores. Uniones con rosca macho y uniones con rosca hembra. Puedes pintar todo el color deseado. Como el zapatero va a estar dentro de un closet, no me voy a desgastar aplicando sellador, laca o similares. Solo voy a aplicar 2 o 3 capas abundantes de esmalte a base de aceite blanco. El PVC lo pinto con un spray de color negro para generar contraste. Cuando usan el spray, pinten en un lugar abierto. Usen máscara de protección. Yo no tengo un espacio abierto donde pintar. Pero pinto el lado de este extractor que da a la calle. En resumen, ahora los materiales en PVC son 8 uniones con rosca hembra. 12 uniones con rosca macho. 4 tapas y 8 tubos de 16 centímetros de largo. En un momento estoy a punto de darme cuenta que solo pinté 8 uniones macho y necesito pintar 4 más. Con la magia de YouTube, ya están pintadas. Ahora sí es resistente. Bueno, no para que alguien se siente. Pero sí para soportar entre 4 a 5 pares de zapatos por piso. Si tienes dudas o sugerencias, escriba en la parte de abajo en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta o compártelo en tus redes sociales. Publico video cada miércoles. Gracias por ver y éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!